Demian Wayne es el hijo biológico de Talia al Ghul, hija del villano Russell Ghul y Bruce Wayne Batman, creado por Grant Morrison y apareció por primera vez en el Batman número 655. El hijo del murciélago es bastante querido por mucha gente, pero también hay una grieta donde algunos no lo quieren. Porque sí, es un chico un poco engreído, egocéntrico y a veces se muestra demasiado enojado, pero ¿por qué es así? Bueno, no olvidemos que tuvo que someterse al duro entrenamiento de la Liga de los Asesinos, teniendo a su abuelo observándolo siempre con la mirada de prepararlo en un futuro para suplantar su lugar. Sus sentimientos y forma de actuar obviamente devienen de cómo se lo crió y cómo se le hacía actuar frente a sus enemigos, utilizando las artes marciales para hacer daño, con agresión y lastimando brutalmente. Demian y su historia pasa a la ligera, pero es realmente muy dura. Él resulta ser abandonado por su madre para ser cuidado por Bruce, su padre, donde él no era consciente o no sabía de que tenía un hijo. Al principio costó mucho adaptarlo a la forma de educar de Batman, porque toda su corta vida aprendía a matar sin piedad. Bruce ahí vio un desafío, pero también un hijo que debía aprender y enderezar su vida. Esto obvio que significó un conflicto o desequilibrio muchas veces en su relación. Hasta a veces se llevó mal con Tim Drake y Dick Grayson por simples celos o mostrarse mejor que ellos. Al final, como todos saben, Demian se convierte en Robin a los 10 años, siendo este uno de los últimos en recibir el manto del Chico Maravilla. Todo lo que hablamos anteriormente de la moralidad de Demian cuando ayudaba a Batman en el crimen, se empezó a notar justo cuando Bruce trató de entrenar su lado empático, y ahí es cuando más costó que se acostumbre a la forma de trabajar del Caballero Oscuro. Y Demian finalmente le dice a Talia que ser Robin fue lo mejor que había hecho nunca y que no necesita ser salvado de algo que él elegía ser. Grant Morrison acá hizo uno de los mejores trabajos con Batman. No solo creó un Robin interesante y con ganas de leer, siendo difícil porque tuvimos varios y muy buenos con historias profundas y además son queridos por los fans. Demian demostró un constante en nuestras vidas cotidianas, el equivocarse y aprender de la equivocación. Y no solo eso, sino en aceptar que actuar con el cambio, además de hacerlo. En redimirse y aprender que es más que un asesino, sino que en el fondo puede hacer el bien. Porque ojo, es muy difícil negarse también a la genética. Él biológicamente tiene mucho de la liga de los asesinos, pero también esa capacidad y fuerza de Bruce Wayne. No es fácil pasar por lo que pasó Demian, porque no solo tiene que elegir entre madre y padre o entre buenas acciones y malas, sino en él. Enfrentar su propio yo, la batalla más difícil que alguien tiene que enfrentar y todos en algún momento lo hicimos. Teniendo ahí la primer relación de nuestras vidas con el heredero del manto del murciélago. Hago énfasis en esa difícil lucha interna la cual no se demuestra tanto, pero si la analizamos, sí. ¿Cuántas veces nos demostramos fuertes y arrogantes? Yo siento que esa crisis personal o de personalidad que sufre Demian lo lleva a ser como es. Esa persona fría y que quiere tener la razón en todo. O por simplemente sacarlo de donde era su zona de confort y ahora darse cuenta que está en un mundo donde hay héroes desde Blue Beetle hasta gigantescos como Superman. Siento que él no solo pasa por un cambio, una transición, que ya son muy difíciles de sobrellevar, sino por una autoestima no muy establecida. Que no está mal no tenerla porque es una lección de vida que nos permite desarrollarnos más como persona. Yo siempre pensé que luego de una débil fortaleza viene la gran fortaleza emocional, que es muy difícil poder construirla. Por eso para mí Demian Wayne pasa por este camino donde hay que aceptar las fortalezas y las debilidades. Donde nos tenemos que adaptar a cosas que no queremos o tales cosas como miedos y traumas. Porque llegar a tener esa fortaleza emocional dentro de su crisis personal no la logra estando feliz todo el tiempo o siendo mejor en sus habilidades, sino solo, sin que nadie te ayude, generar herramientas para poder pasar por estas situaciones de dolor. ¿Y a qué me refiero con todo esto? ¿A que hay que pasar por cosas que duelen para poder estar bien y construirnos desde esa base? Eso es Demian, un chico que al fin y al cabo está perdido. No sabe qué elegir ni qué quiere ser. Saber que todo lo que pensaste que estaba bien en realidad no lo estaba. Eso de ser alguien que en realidad tampoco veas. Una fantasía, no. Pero una deconstrucción de una base que es difícil de sobrellevar. Ojo, hay que aclarar que por suerte estuvo bien rodeado. Con grandes personas como Alfred, Dick y Bruce que ayudaron a hacer lo que es hoy en día. Pero es que ellos son la columna que ayudaron a levantar los escombros de una estructura golpeada. Cabe mencionar que esa estructura si no es fuerte no se podría sostener. Por eso Demian es un gran personaje. Nadie ve la fortaleza, pero sí está. Siguiendo la historia del canon que se nos presentó en el Batman Reap de Grant Morrison para resumirla, Bruce y Demian tienen sus primeras andanzas trabajando juntos como Robin y Batman para luchar contra Talia el Ghoul y la Liga de los Asesinos. Él sufre una muerte donde su clon desafía a Demian a un combate espada. A pesar de su valentía y su sentimiento de negar una lucha, él termina muriendo cuando la espada del clon le atravesa el cuerpo. Y por eso es que Tim Drake le hace un luto a Demian Wayne regresando como Robin. Batman recupera con éxito el cadáver de su hijo. Usa la esquirla del caos sobre el cadáver de su hijo que ha sido infundido con la sanción Omega de Darkseid. Es interesante porque Bruce acá tiene dos opciones al frente. Que si resucita a Demian o a sus padres. Y él emotivamente elige a su hijo. Y acá va mi otro punto de reflexión con respecto al heredero de Wayne. Y es que qué importante que es para el desarrollo del Caballero Oscuro, ¿no? Porque él amó a Catwoman y también a Talia en sus grandes momentos. Pero creo que la palabra amor siempre costó entrar en Bruce. Dejar todo por Demian, Alfred, Dick, Tim o Jason y hasta Bárbara. Esto demuestra una vez más que no es el hombre serio que conocemos. Es más que la sombra de la noche. Porque detrás de la máscara del mejor detective del mundo hay alguien que ama y siente. Que con este simple acto de amor dejaría cualquier cosa por sus seres queridos. Si les gusta el personaje de Demian, vale aclarar que tiene en sus cómics como Batman. Con Andy Covert, él tuvo el manto del murciélago siendo uno más agresivo. Y que tendría que lidiar con muchas situaciones para poder lograr hacerlo. Ya sean problemas o hasta volver al pasado con esas emociones violentas que a veces lo atormentaban. Donde el autor nos plantea una frase más que interesante que nos va a demostrar ese dilema entre el Batman de Demian y el de Bruce. Él dice lo siguiente. La mayor similitud entre Bruce y Demian es que ambos tienen un gran respeto en lo que creen que está bien o mal. Solo que seguramente piensen distinto sobre lo que es correcto y que no. Así que si lo quieren leer es muy bueno. Andy Covert, Son of Batman. También fue Batman en la saga de The Seased por si les interesa más sobre este personaje y si les gustaría verlo vestido de él. Dejando de lado esto, les hago una pregunta final. ¿Creen que merece llevar puesto el traje de Batman por sobre Dick Grayson? Por último quiero dejar una conclusión. Una frase que siento que define a Demian en todos los aspectos y es la siguiente. No hay futuro sin pasado. Eso es el pequeño Wayne. El futuro de la Bat Family. Pero no solo eso, sino que si él no hubiese pasado por toda esa lucha interior, no sería quien es hoy en día. Y eso aplica a todos nosotros. Fortalezcámonos de nuestro pasado. No diemos nuestro pasado. Convirtámoslo en una columna que nos construya quienes somos y qué queremos ser. Por eso, seamos más Demian Wayne a veces. Dejando de lado el mal humor, pero sí su mensaje, su fortaleza y su fuerza. Para agarrar las migas del pasado y construir un gran futuro. Gracias Demian. Bueno chicos, en serio espero que les haya gustado muchísimo el video. Espero que los haya entretenido, que lo hayan disfrutado. O simplemente que les haya llegado el mensaje que siempre quiero transmitir de estos personajes. ¿Alguna vez se sintieron así como Demian Wayne? Déjenme en los comentarios. Y si piensan que aplica realmente este significado, que yo siento que es el que mejor pude descubrir en él. El que más me dejó. Simplemente quiero decirles que me sigan en mis redes sociales, que son arroba de Geek Room en Instagram. Donde podemos interactuar de mejor manera, como siempre les digo. Donde hago sorteos, hablamos de todos nuestros héroes. Les recomiendo cómics, también hablamos de las noticias del día. En fin, hablamos de todo, de todo, de todo el género super heroico. Así que síganme tanto en Instagram, que se los deje en pantalla. Y en arroba Geek Room Arc en Twitter. Bueno, muchísimas gracias chicos. Y como siempre les digo, nos estamos viendo en el próximo video.